Pierdeme el respeto Chinga tu puta ma, chinga tu puta madre Chinga tu puta madre, chingas a tu puta madre Gracias por acordarte de mi madre Y es que hace bastante tiempo Que no me la recordaba Con un lenguaje florido Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes a la tuya Te suplico que también me saludes a la tuya Te suplico que también me saludes a la tuya